Karol G. está más que enamorada del cantante Anuela Aya que presumió su romance en redes sociales. La cantante publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram una imagen con el reggaetonero, con motivo del cumpleaños 26 de él. 26 años de experiencias, de vida, de luchas, de aprendizaje. No ves mucho lo que voy a escribirte aquí, tú más que nadie sabes lo que pienso, ojalá todas las personas pudieran ver en ti lo que yo vi. Solo puedo decir que tuve el honor de conocer tu corazón y es enorme. Me siento súper orgullosa de ti, eres un grande. Feliz cumpleaños y que sean muchos más. Te amo, Anuel. El romántico mensaje fue acompañado con una fotografía de la pareja en Colorado, Estados Unidos. Anuel Aya también compartió en redes sociales una imagen de ambos, al parecer como agradecimiento al mensaje de la chica. 26 años de vida y nunca había conocido una persona con el corazón que tú tienes. Gracias por cambiarme la vida. La imagen de ella logró más de 2 millones y medio de me gusta, mientras que la de él sumó más de 7 mil, en esta nota. La imagen de ella logró más de 2 millones de dólares.